Mucho cuidado porque el Atlético de Madrid ha acusado a la Liga de Tebas de estarse adulterando y es que la Comisión Social del Atlético de Madrid ha cargado contra la Liga de Tebas y contra el Real Madrid por los horarios establecidos para el primer derbi de la temporada, que será en la jornada 8 donde el Atlético de Madrid han emitido un duro comunicado en el que han acusado a la Liga de adulterar la competición y pues se han cargado también en este contra el Real Madrid y lo han calificado como el gran dopado de la competición utilizando palabras como que les parece bochornoso y demás, pero creo que al fin y al cabo los calendarios pues están siendo duros evidentemente para todos los equipos, ya se ha visto con varias lesiones en el Real Madrid y la verdad que en el Atlético de Madrid intenten hacer ver que es a ellos, a los únicos que se les perjudica no tiene ningún tipo de sentido